cambio al cambio columna de bernardo en aho jaramillo colombianos reaccionen y palante llegó el momento de legítimamente y por la vía constitucional demostrar nuestra inconformidad y desacuerdo con las políticas del actual gobierno los jóvenes promesa de un futuro mejor ya empezaron con la transformación según reciente encuesta realizada por la universidad de rosario y la encuestadora cifras y conceptos con apoyo de la fundación alemana hans eudel la juventud del país evoluciona filosóficamente y políticamente tiende a identificarse en mayor porcentaje con la ideología de derecha el resultado entusiasma por la oportunidad que se tiene de fortalecer los valores y principios democráticos de la sociedad y derrotar el populismo la misma encuesta señala que el 65% afirma no sentirse representado por el hoy existente poder ejecutivo entonces es este 29 de octubre cuando colombia enfrentará unas elecciones regionales absolutamente cruciales que todos unidos en el rescate de nuestra patria masivamente debemos ejercer el derecho al voto para vencer a la izquierda radical y al pacto histórico particularmente en las principales ciudades este debate electoral será en la práctica un referendo en cuanto a la gestión del gobierno petro quien en escasos 15 meses sólo ha provocado graves crisis cambios destructivos las ciudades de bogotá medellín y cali entre otras serán definitivas para sacudirnos del dominio de la izquierda y encuadernar el país y para que el principio de legitimidad democrática funcione debe el gobierno garantizar que en todo el territorio los ciudadanos puedan votar libremente así lo ordena el artículo 258 de la constitución política al disponer que el estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción en pero dadas las advertencias de la defensoría del pueblo sumadas a las de procuraduría general de la nación a las graves observaciones del expresidente andrés pastrana y al noveno informe de la mue misión de observación electoral y no se diga de las de la fiscalía general ese compromiso no se satisface a plenitud de donde se infiere que estas elecciones están seriamente amenazadas poniendo en serio riesgo la democracia las elecciones regionales están expuestas en cerca de 200 municipios los que están en riesgo medio pasaron de 27 a 31 los de riesgo alto pasaron de 56 a 66 y los de riesgo extremos de 83 a 104 sólo cinco municipios pasaron de registrar riesgo medio a no presentar ninguno se suma que faltando solo un día para la jornada electoral nunca es posible conocer la lista de los candidatos inhabilitados en forma definitiva por el CNE los que se encuentren en esta situación aparecerán en los tarjetones sin poder participar en las elecciones qué sucederá con los votos que se depositen en ellos la respuesta que se deben tener por votos no marcados que son distintos a los votos nulos y en punto de transparencia el proceso son muy preocupantes los hechos que impidieron el uso del software de la registraduría para escoger los jurados de acreditación se adoptó una solución temporal una plataforma de contingencia que no cuenta con funcionalidad de veiduría sobre el cargue y sorteo depurado circunstancia sospechosa que genera serias dudas sin que hasta el momento alguien responda además los partidos no han hecho bien su tarea apenas han comenzado a entregar las credenciales a los testigos de mesa y con todas las vallas del software es probable que se hagan un gran desorden frente a la acreditación en tiempo de los testigos con repercusiones adversas respecto a la credibilidad de los resultados si bien los primeros llamados a vigilar el proceso son los propios candidatos es también claro que los partidos y movimiento deben conseguir oportunamente los abogados para los procesos de escrutinio una vez se cierre la elección los testigos tienen un papel clave en la mesa pero es en el escrutinio donde finalmente se entiende a fondo la decisión del pueblo y se transmitan las objeciones tampoco se tiene la totalidad de la información sobre el financiamiento y gastos de las campañas no se aprende no se aplican las experiencias de elecciones pasadas por cierto recordemos que aún no se tiene un informe final de la elección presidencial de 2022 es importante señalar que los afiliados a picoe que tradicionalmente han sido jurados no pueden seguirlo siendo debido a su apoyo económico a la campaña de petro en el que se conoció hace poco tiempo más aún perturbadora resulta la noticia de que el gobierno y la registraduría pidieron permiso a las par de mordisco para llevar el material electoral a 21 municipios insólito tamaño situación jamás se había presentado y los colombianos entendemos a qué honduras nos está llevando esta administración en definitiva estamos peor que nunca un reciente comunicado de la mesa de diálogo de paz se informa que por invitación de las autoridades electorales estará presente en pleno en el acto protocolario de apertura de las votaciones el cual se realizará el 29 de octubre en popayán sin embargo poco después de conocerse esta información las autoridades se lavaron las manos las desgracias que nos aquejan hoy por el mal gobierno de petro y la corrupción que lo envuelve nos imponen el deber moral y la responsabilidad de votar como única posibilidad de enderezar el rumbo nuestra misión es reducir al máximo la extensión hay que estudiar las hojas de vida de los candidatos y votar a conciencia colombia no necesita llegó la hora de defenderla con nuestro voto petro se juega su gobernabilidad a futuro nosotros jugamos el futuro de nuestra nación a votar entonces el 29 de octubre de 2023